...de mi edad más importante de otros, sobre todo el poder representar los británicos y hacerles entender el lugar, el espacio, la fascinante, pero una obra tan tradicional con mi teatro tan tradicional creo que para mí son los momentos más, donde más he tenido miedo sobre todo a mi carrera, los más, los más, sí con mucho más miedo, lo que me hizo en realidad esto es que sobre todo el que ellos pudieran entender y que pudieran estar abiertos al poder observar y poder ver a cambio de una manera completamente diferente, creo que a veces cuando llegan a hacer este tipo de acciones disruptivas pueden llegar a romper barreras y presentar algo que al final nosotros consideramos que fue fantástico. Y yo creo que también te puedo decir que para nosotros, tu preguntas son muy cruciales y otra parte que podemos considerar como un reto es, siempre creo cuando te atrevas a hacer cosas nuevas, siempre corres este riesgo, siempre tienes que probar nuevos sentimientos dentro de tu público y hay muchas veces que a lo mejor ellos ni siquiera lo van a apreciar o no, es algo que no podemos controlar, pero tienes que hacerlo, aunque a tu público no le pueda llegar a grabar. Sí La música es tan intensa como las pasiones que emplean al muchoDo y el beján al hombre La música es tan intensa como las pasiones que la llega? S Tal vez en la música es tan intensa como la apología En la música es tan intensa como las pasiones que me plantean hasta mucho ¿Qué es lo que se dice? 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 es muy malvado, mi esposa es muy malvado, no puede ser sexuera y puede ser sexuera es que los comentarios son muy malvados, no le dan para que realmente no saben lo que está diciendo y quería preguntar, las canciones que tienen los textos originales de sexuera se han transformado a un cuerpo en el protesto y que atmósferas musicales usan en todo el mundo ¿Por qué, si? I, SO, actually, I read... I, I never read it I can't, I just remembered that I don't mind that I, I don't understand I'm a , but I probably didn't buy it but, so anyway, so I, so, I read it Steve read it Agua. o, you know, so I just actually, I know I did it very quickly as well, you know, except I wrote, actually I ended up writing loads of songs, didn't I, so I was like, I don't know, why do you want to translate that, otherwise I don't know. So then I wrote all these songs, and then I met up with you and Hans Christian, and we sent them, didn't we, and you sort of said, I like that one. I mean, you would be, I played them to you, I recorded this on my iPhone, I think, and then I played, and we selected something, and then we put pieces together, like a jigsaw, I said, yeah. I think it was interesting meeting Hans in the first time, first of all, I mean, you're a spectacular surgeon, and you know, your music is fantastic, but when we talked about Hans, it was, it seemed like it was so obvious that you were doing it, and also, in some way, in the show, Martin is kind of mirroring the different characters through the, through the performance, and I think that's part of the strongest of this show that you actually can see, both at the actual production and the musical production. But I'll put it in this for my sake, at least legendary meeting, because I always loved your music, Martin. I never told you that. It's not true for you to ever know that. Thanks. Actually, what happened was, after, I think, one month or something like this, you wrote 45 pieces of music to handle. This is extreme, because I've done a lot of music here, and usually when you work with composers and artists, it takes them half a year to write one song. So, without saying anything more, I think you are quite inspired by Hans. So, 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 so people who serve the tablet. I think so, I think that's the most important thing. I think so, that's all I know. Alright. para componer una sola canción, entonces, pues creo que él realmente estuvo muy inspirado, que realmente le inspiró para verlo tan rápido. Buenos días, por tanto, ¿qué haría la relación que nos inmeja? ¿Qué expectativas están ahí para que las nuevas generaciones de artistas le quiten, lo pongan, lo modifiquen? ¿Usted? Sin embargo, la relación que ellos hacen podría considerarse una buena forma de ubicarse con la primera vez que el capítulo. Bueno, I think it's, I mean, it's fabulous, and unique. I mean, it's, I mean, how many Shakespeare's have you seen at O'Block? A hundred. ¿Han you ever seen one like this before? No. No, no. Manila Park, International Theatre Agents. I, I mean, yeah, yeah. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero puedo decir que sí es que, sí consideramos que nuestro trabajo puede ser de una manera única. Le pregunta, bueno, si a su madre decía, él ha visto algún otro performance en otra obra de Shakespeare y dice no, no le viste, y se pone yo tampoco, no he visto creo que ningún otro. Entonces, pues no te puedo decir, pero sí considero que nuestro trabajo es muy único. No, 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 no. Pero la pregunta es que era, si ellos consideramos que después de esta expresión quiere decir no, es decir, si alguien quiere aceptar su oportunidad que se observa lo de los jóvenes, esta puede ser la nueva oportunidad o hay que iniciar el tiempo que va a hacer. Gracias. 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 And that's my final quote. I hope you all get that. William Shakespeare was the Elvis of the 17th century. And being a rebel, I think Hope when he's looking down at us, he might actually like the show. Y, efectivamente, no, no, no. Y Efectivamente, ¿no? Siendo él como un, 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 un icono del ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo de montaje, ¿cuándo se lleva? ¡Suscríbete al canal!